Solterito vengo a buscarte ¡Epa! Y ahora queremos saludar muy especialmente a la linda familia de Motos Camax que viene apostando por Encantos del Perú ¿Cómo lo quieres tú? Y ahora quiero invitarlos este domingo 5 de abril Atención al grandioso Jatumpulla y Nacional Huancabelicano Arriba Huancabelica, señores, cosa delicada O donde se encuentra el amor verdadero Huancabelica El domingo 5 de abril todos nos vamos al Estadio Langas de Ate Mi amor, bienvenido, ¿cómo estás? Muy agradecido por tenerlos aquí en su programa Leslie De veras es una alegría tan grande para nosotros los auténticos embajadores del Tipaqui Y ya estamos ya programados para este evento del 5 de abril en el Jatumpulla Donde estarán participando todas las delegaciones del Perú Profundo Y que mejor nosotros estaremos acompañando a la Municipalidad Distrital de Aguaicha Con esa comparsa muy colorido que se viene programando para este 5 de abril En el Estadio Langas de Bindarte, Leslie Muy bien, además, tú bien lo has dicho Se presentarán comparsas de diversas partes del Perú Arriba la gente de Huancabelica Este domingo 5 nos vamos todos al Estadio Langas Y gracias a Motos Camax presentamos este bonito musical Música Maestro y arriba, Huancabelica ¡Vámonos! Música Maestro y arriba, Huancabelica Música Maestro y arriba, Huancabelica Música Maestro y arriba, Huancabelica Buscarte, porque te quiero Porque te amo Solterito vengo a buscarte Embajador es el tipaqui Desde Pampa hasta Ayacaja Capital hidroenergética del Perú Arriba en cantos del Perú De Leslie Cabello Eso, eso Solterito vengo a buscarte No vengo casado, bonita Solterito vengo a buscarte No vengo casado, flaquita Porque te quiero, porque te amo Solterito vengo a buscarte Solterito vengo a buscarte Cada vez que vengo a buscarte Tu padre te pone a lo nuestro Cada vez que vengo a buscarte Tu padre te pone a lo nuestro Porque te quiero, porque te amo, soperita, vengo a buscarte Porque te quiero, porque te amo, soperita, vengo a buscarte Yo soltero, tú solteras, esta noche gozaremos Yo soltero, tú solteras, esta noche bailaremos Yo soltero, tú solteras, esta noche gozaremos Yo soltero, tú solteras, esta noche bailaremos Carnavales de pampas, tallagaja, a craque, a huaicha Carnavales de pampas, tallagaja, a huaicha